¡Hola amigos! Después de un breve descanso reanudo los estudios sobre el Apocalipsis. Espero que todos se encuentren muy bien y disfrutando de las bendiciones del Señor. Al finalizar el capítulo 9, analicé lo que significó el sonido de la sexta trompeta, pero hasta llegar a la séptima trompeta tenemos que transitar todavía por hermosas sorpresas que Juan ha plasmado en el libro. En este video del capítulo 10 me concentraré solo en dos asuntos, el librito abierto y el juramento del ángel. Pero aún dentro de este capítulo me quedará pendiente analizar la profecía más larga de la Biblia y la experiencia de Juan con el librito. Pero eso será en los próximos videos. Aquí va entonces el video de hoy. El ángel que tiene el librito abierto es un ángel fuerte que se menciona dos veces más en el Apocalipsis. Ya apareció en Apocalipsis 5 preguntando quién es digno de abrir los sellos y aparecerá luego en el Apocalipsis 18 anunciando la caída de Babilonia. Estos son tres momentos cruciales en el ministerio celestial de Cristo. El ángel fuerte del capítulo 5 actúa cuando Cristo inicia su ministerio en el lugar santísimo. En este capítulo 10, ahora, interviene al mismo tiempo en que el remanente inicia su misión. Y en el capítulo 18, cuando la misión de Cristo y del remanente está terminando. En la visión del capítulo 10, Juan ve un ángel fuerte que es un mensajero celestial enviado a la tierra con un mensaje especial y que por su descripción, si lo identifica fácilmente con Cristo, trae un librito abierto y este énfasis indica que hubo un tiempo en que el librito estuvo cerrado, como el libro de Apocalipsis 4, ustedes lo recordarán. Los estudiosos de esta profecía han encontrado tantas conexiones del texto con el libro de Daniel que no parece haber duda de que el libro abierto es el libro de Daniel, único libro del Antiguo Testamento con profecías sobre el tiempo del fin que estaba sellado o cerrado. El clamor del ángel como rugido de león es, sin lugar a dudas, un anuncio de juicio. En ese momento, los siete truenos emitieron sus voces, pero Juan recibe la orden de no escribir su contenido, así que nos quedamos con las ganas de saber qué era lo que decían. Pero siguiendo con el texto, en el juramento del ángel se encuentran dos anuncios muy importantes. En primer lugar, nos preguntamos, ¿qué significa que el tiempo no sería más? Algunos han entendido que señala el fin del mundo y el comienzo de la eternidad. Otros han tomado la palabra tiempo en el sentido del tiempo que transcurre inmediatamente antes de los acontecimientos finales de la historia. Todo esto es muy complicado de esa manera. Sin embargo, analizando el libro de Daniel, se descubre que el tiempo al que se refiere es el tiempo profético y que su fin significa la terminación de la profecía cronológica más larga de la Biblia, la de los 2.300 días de Daniel 8.14. Después de esta profecía, no habría otro mensaje fundado en un tiempo definido exacto. No hay ningún otro periodo profético que se extienda más allá de 1844. Prepárate, porque esta apasionante profecía será el tema del próximo video. En segundo lugar, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el misterio de Dios que se consumará? El misterio no es otro que el Evangelio, el plan de salvación. En la misión del remanente, la predicación del Evangelio estaría basada en las profecías y su relación con el tiempo solo estaría en el hecho de que la predicación del Evangelio sería consumada o concluida. Lo nuevo no está en el contenido, porque el Evangelio es eterno, sino en la conciencia de su conclusión. Se hace referencia de este modo a su misión especial, en la que se concluye la predicación del Evangelio. El remanente del pueblo de Dios sabe que su misión es dar el último anuncio del Evangelio a la humanidad. Próximamente analizaré cómo se forma el remanente de Dios para cumplir su misión antes de la segunda venida de Cristo. Y hasta aquí hemos llegado entonces en nuestro tema. Si te ha gustado el video, no te olvides de dejar un like. Hasta pronto. Dios los bendiga.